Hoy les quiero compartir el mejor consejo que me han dado en mi vida, y no estoy exagerando, porque me han dado muchos, pero este es el mejor que me han dado en mi vida, que es observa y permite. Y te voy a explicar de qué va más o menos. Que no es lo mismo que observa lo que pasa en el mundo y permite lo que sea. Una cosa es lo que sucede afuera y otra cosa es lo que sucede adentro. Y este consejo es para todo lo que sucede adentro, como a nivel emocional. Entonces, como va es más o menos así. De repente estás haciendo tu vida y surge una emoción. No sé, tuviste un malentendido o algo te recuerda a otra persona, una pérdida, una tristeza, y entonces surge todo esto dentro de ti que podría ser como un rush de adrenalina, pero también podría ser un rush de no puedo más o lo que sea que surja, ¿no? Porque cuando te das cuenta de algo, o sea, desde el cerebro, y después se vuelve algo emocional, algo pasa dentro de tu cuerpo donde desencadena toda una serie de sensaciones que cuando nos dan miedo esas sensaciones, a veces se pueden convertir en ataques de pánico, en ese sentimiento de ansiedad, en estrés, en este momento así de, ¡Ah, no sé lo que estoy sintiendo! ¡Auxilio! Pero en cambio, si nada más lo observas como con curiosidad y dices, me pregunto por qué estoy sintiendo este rush, ok, voy a dejarme sentir este rush, no voy a actuar, no voy a empezar a hacerme una historia en la cabeza, no voy a tomar acción, no voy a gritarle a nadie, solamente aquí voy a estar, aquí voy a estar tantito observando, como si yo fuera un espectador de mi propia experiencia, de mi propia vida, y entonces como que nada más lo observas, ¿Cómo es esto? ¿Cómo se siente? ¿Qué me hace pensar? Físicamente, ¿cómo se siente? No sé, tengo como cosquilleos, o siento que me falta el aire, qué interesantes son estas sensaciones, y dejas que sucedan, no sales corriendo, no te tratas de distraer, no agarras el teléfono de inmediato, no prendes Netflix, no entras en un pánico absoluto de, ¡Ah, estoy sintiendo todas estas cosas! Esa es la parte de permitir, y es bien locochón cuando empiezas a hacer como esta práctica, al principio es sumamente difícil, porque estamos acostumbradas a que surge una emoción, y como que ¡Ah! nos subimos a todo lo que está sucediendo, y vamos y nos dejamos llevar, y de repente nos arrastra, y ya no sabemos ni cómo, y somos náufragos. Pero conforme más lo haces, más fácil es como verte desde afuera, pero desde adentro. Empezar a verte desde otro punto, y empezar a explorarte de otra manera. Y ahí es donde nada más como que dices, mira, esto me pasa seguido, o esto es nuevo para mí, o esto surge, este es un patrón que tengo yo, en una interacción, en una emoción, en un momento, y ya. Y es como darle su espacio, porque no estás huyendo del sentimiento, pero al mismo tiempo no hacerlo más grande, simplemente como dejarlo en donde está, con las sensaciones, emociones, y rollos corporales que surgen, y dejarlo así como está, y ya. Luego ya pasarás a otra cosa. Y es bien loco, como cuando permites, contrario a lo que siempre queremos hacer, que es salir corriendo y distraernos y evitar, pero cuando permites, las cosas pasan mucho más rápido. Es una experiencia interesante. Obviamente acompañado de terapia, que yo no soy terapeuta, acompañado de terapia es mucho más interesante, porque te puede dar una visión mucho más amplia de lo que está sucediendo dentro de ti, pero no es necesario. Puedes empezar a hacerlo poco a poco. Entonces, para todas las personas que me preguntan, ok, si estoy en un momento de estrés o de un ataque de pánico, en ese, en ese instante, ¿qué hago? Eso, eso es lo que les puedo compartir, que a mí es lo que más me ha funcionado. Observar qué está pasando dentro de mí, sensaciones corporalas, emociones, miedos, angustia, enojo, tristeza, lo observo y lo permito. Ok, lo acepto. Esto es lo que está pasando. Estoy en este momento, en esta situación corporal, en esta emoción. La voy a observar. Voy a observarla al detalle. Y ya que la observé, se va a ir disolviendo solita. Y ya. Y les prometo que es así de fácil y así de complicado como se escucha. Pero que definitivamente vale la pena intentarlo. Observar y permitir.